La Canal de Becero es un empinado valle muy poco transitado que desde Tabascán a tocar los Plants de Boave permite llegar hasta el Collado de Becero y de ahí al Collado de Saliente, que da acceso al Círculo de Bavorte. Desde el refugio de Bavorte, situado a 2.374 metros de altitud, subimos hasta el Collado del mismo nombre, que da acceso a los lagos de la Coma de Sollo. De aquí, por suaves prados primero, pero posteriormente por empinada pendiente, llegamos a la Cresta de la Cima del Sollo, una cresta fácil que igual que un gigantesco balcón, permite unas vistas espléndidas de buena parte del Pirineo. La Cima del Sollo tiene 3.073 metros de altitud y es un mirador privilegiado de la Pica de Estats, punto culminante de Cataluña, donde suelen subir muchos excursionistas.